¡La Vuelta! ¡Dándole la Vuelta al Cuadro! Y comienza la mejor temporada Venezuela, temporada de béisbol ¡Oh! Yo solo quiero ver a mi equipo ganar En esta temporada del béisbol Yo soy de Venezuela, duela de a quien le duela Yo solo a mi equipo voy, yo solo de ese equipo soy ¡Vámonos pa'l estadio, que el equipo contrario No nos va a ganar, no nos va a pasar Vamos a vacilar, la temporada de béisbol ¡Oh! 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 Solo por meridiano ¡Oh! 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 Así que levanta tu mano ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Somos los mejores! ¡Somos los campeones! ¡Somos meridianos! ¡Somos meridianos! Pon tu mano arriba Que esto va a empezar ¿Dónde están las barras? Las quiero arreglar ¿Dónde están las barras? ¿Dónde están las barras? ¿Dónde están las barras? Arriba el honor del fanático Que se pare la barra más grande Que se pegan bateras al aire Que se sienta el calor de la gente La temporada del baseball Solo por meridiano Así que levanta tu mano Si tú quieres ganar este año Oh, 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 oh Ni bailas conmigo Con Víctor Muñoz También a sus amigos Y díganle Este año Con meridiano Con meridiano Ponchamos al aburrimiento Johnny Vicks Porro Nos fuimos Palacaño Sweep IP Studio Pampanazo Si la zona profunda del jardín Derecho La bola se va Se va Y esa No Regresa Somos campeones Somos meridiano Somos meridiano ¡Nos fuimos muñ JACKIONS! Gracias por ver el video